Y lo que hicimos nosotros hoy fue presentar las líneas básicas del programa de gobierno, de la concertación. Este documento recoge, por una parte, todos los insumos que se fueron recogiendo de las giras que realizó la dupla, escuchando a la gente, escuchando a los agricultores, escuchando a los productores, escuchando a los jóvenes, todas esas inquietudes fueron traducidas a un documento que fue complementado con el documento de especialistas. 192 técnicos especialistas en diferentes materias lograron entonces aglutinar, hacer converger todas esas inquietudes con el conocimiento técnico, que es el que te permite traducir el deseo, la demanda, las expectativas de la gente en programas claramente elaborados, con metas, con una guía, con una hoja de ruta acerca de cómo lograr ese objetivo. Si vos, Diego, tuvieras que venderme el producto, dame los dos elementos centrales, por decirlo de alguna manera. Si vos sos un vendedor y me tenés que vender a mí este producto y no tenés tiempo, lo cual es real, los dos elementos, digamos, principales por los cuales vos pensás que yo debería comprar este producto. Bueno, el principal es que acá hay, están, digamos, el dilema es qué camino vamos a tomar en el país. Hay dos modelos. Este modelo que tenemos continuamente, que tiene 70 años o 65 años, tenemos el Paraguay que tenemos. Tenemos un Paraguay con desigualdad, con pobreza, tenemos un Paraguay que discrimina, tenemos un Paraguay sin justicia, tenemos un Paraguay dominado por poderes fácticos y poderes vinculados con el crimen transnacional, las actividades ilícitas, etc. Tenemos un Paraguay que está desfigurado, desnaturalizado. Yo te diría, camino a ser un Estado fallido. Camino a ser un Estado fallido. Y además, además de todos estos grandes elementos de crisis institucional republicana, tenemos todos los elementos adicionales de pobreza, desigualdad, de falta de acceso a la salud, de educación gratuita, de calidad, etc. Ese es un modelo. Y el otro modelo es el modelo que ofrece la concertación, que es el modelo del cambio. El modelo del cambio se basa, en primer lugar, obviamente hay que desmontar la estructura mafiosa que hoy día nos asfixia. Sin eso no podemos empezar. Tenemos que romper las cadenas. Rota las cadenas que nos asfixian, actividades ilícitas, tenemos que avanzar. ¿En qué tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar en la construcción de un nuevo país. Ese nuevo país no lo podemos hacer solos. Tenemos que hacerlo en una amplia concertación que ya existe ahora como proyecto político y electoral, pero que se tiene que traducir en un gran pacto social. Entonces, ¿qué te vendo yo? Te vendo, en comillas, ¿verdad? Te digo, tenemos que superar este sistema, este modelo que tenemos. Y el que te ofrezco es, acá tengo muchos puntos que podemos desarrollar punto por punto y idea por idea, pero en el marco de una gran concertación. Nosotros tenemos un programa, tenemos un candidato a presidente y una candidata a vicepresidente que tiene el liderazgo propio, que no depende de ningún patrón, que no es peón de nadie, que tiene la fortaleza política, la experiencia, la destreza para dirigir. Tenemos un programa, que es una guía, tenemos un amplio apoyo político y social, que es la concertación, ¿verdad? Y tenemos el apoyo a la ciudadanía. Diego, me... Y sin eso no vamos a llegar. Me marcás como dos cosas y empiezo por la primera. Desmontar el aparato del crimen organizado. Digamos, la mafia... ¿Cómo se dice eso cuando un organismo se enchufa en tu cuerpo y está ahí medrando? Es un parásito. Es un parásito. Pero que, digamos, es como una de esas lombrices gigantes que están... El domingo estuvimos hablando con Efraín acá y me encantaría que, si podemos, en breve tiempo, bueno, ¿con qué instrumentos? Porque el instrumento que él mencionó, del que estuvimos hablando un poquito con detalle, fue el proyecto para recuperar los bienes robados. Ahora, eso requiere acciones civiles, acciones penales, acciones policiales. Y yo no sé si eso está madurado. Digamos, destruir la mafia, como objetivo, creo que no hay nadie que se oponga. Pero, ¿cómo hacemos? Manipulite. ¿Te acuerdas de esa... Sí, por supuesto. Esa famosa iniciativa. Pero, ¿con salga la gente? Bueno, ¿cómo hicieron los italianos? Que también, bueno, hay diferencias, ¿verdad? No son idénticas las situaciones, pero hay muchas... Hay una analogía, muchos elementos en común. ¿Qué hicieron? Con la operación Manos Limpias. Lo que hicieron es una gran iniciativa, identificando a las personas más idóneas, más probas, que dirigieran un operativo de limpieza. Con todo el apoyo del gobierno de Italia, ¿verdad? Con todo el apoyo político, con todo el apoyo social y con toda la libertad. Porque lo más importante es que este equipo de la Secretaría esté sin las manos atadas. Sin las manos atadas. Que sea un voto de confianza, absoluto. Es decir, yo te digo, Enrique, o no sé, quien sea, ¿verdad? Esta es la misión. Acá están los elementos. Vos no me vas a rendir cuenta a mí, le vas a rendir cuenta a la ciudadanía. Tenés seis meses, tenés doce meses, tenés tres meses. Resultados. Resultados. Y lo que necesitamos es el apoyo ciudadano. Claro, pero... Que es lo que había, lo que hubo en Italia. Claro. Sí. Pero sin el â look, lo que hayan.